Muchísimas gracias, tenemos los aplausos porque funciona fiesta, a ver, eso, así, usa muchas palmas porque esto es una fiesta, esto es una fiesta, lo defendemos la música literaria, así que nada, vamos chicos, quiere que comemos un trago, vamos a tomar un trago, gracias, gracias por el trago, ese Hueso Ah, vamos, 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 vaso, bien allá no hay sestés, vamos, vamos, están los los aplausos Ah, dices vos, acá es todo el plec es ¿Voy namor? Estuve, estuve, est amor ¿Voy вам? Oh, ben,jdick Por es verdad que tú sabes mi vida, sabes cuándo, cuándo a ti te llamo Oye, ya veo lo que hago, con todas mis pastos, ni veo no veo Por tanto con alguien, te juro a mi vida, cómo me duele, cómo es que me tratas Oye, cuando estoy gorda, que me trates con ti Y entiende que tú eres mi amor, yo te amo a ti No, mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti, que no hay nadie más No, mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti, que tú y yo, mi amor Hoy te amo, que todo te amo, que todo te amo Por es verdad que tú sabes mi vida, sabes cuándo, aquí te llamo Oye, ya veo lo que hago, con todas mis pastos, ni veo no veo Por tanto con alguien, te juro a mi vida, cómo me duele, cómo es que me tratas Yo no sé, cuando puedo dar, que me tratas de ti Oye, ya veo lo que hago, que tú eres mi amor, yo te amo a ti No, mi amor, no dudes de mí, yo soy para mí, y no hay nadie más No, mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti, que tú y yo, mi amor Los aplausos ¡Adiós, alzamos, Luis Jerez, el vacío del chababe! Abrazándote, vamos recordando, instabilizados, toquete